La hora pasó a 10, 2, 30, 1, 2, 3, es el tiempo justo que por la joven solíamos salen. En fin, pero es el aire que no sale ya de un poco, que ya es medio tarde para esperar que volvó. No vamos, que los minutos que queden tarde, capa abrancada, deje cantar, y si no que este mismo haga lo que sepa. No vamos, que los minutos que queden tarde, capa abrancada, deje cantar, y si no que este mismo haga lo que sepa.